Andy Pettit, el veterano ante Prince Fielder, con 12 en circulación, trueno. Por el jardín central, recibía la pelota Brett Gartner y Tori Hunter anotaba la primera carrera del partido. El polémico Alex Rodríguez, a lo profundo maderazo para A-Rod, el primero de la campaña, para intentar de ganarse el cariño de los fanáticos de la Gran Manzana y nada más. Y nada menos que antes, Justin Berlander. Ahí vemos a A-Rod Alex Rodríguez, nuevamente, el jugador con el número 13. Hacia la banda contraria, Fairball, era buena la pelota, sorprendía hasta el propio Alex Rodríguez. Y Robinson Cano anotaba en carrera, poco a poco, agarrando el ritmo con el madero, Alex Rodríguez. Luego, Alfonso Soriano, la baja de la cuarta entrada. Atrás, sí señor, abandonaba el estadio. Le da en la maceta la pelota. El dominicano, su imparable número 2000 en su carrera en las grandes ligas. Además, se pone a 8 de los 400 conrones. Es el cifro importante, sin duda, para el dominicano Alfonso Soriano, quien llegó procedente de los cachorros de Chicago. Miguel Cabrera, el viernes pasado, en el noveno inning, se le había votado a Mariano Rivera para igualar las acciones. Aquí se la saca hacia la banda contraria para poner en el juego 4 carreras por 3. Incluso es apenas el segundo imparable que le conecta a Mariano Rivera. Ahora en turnos consecutivos y ambos batazos de vuelta completa. Vemos, tal como lo llaman ahora, el extraterrestre, Miguel Cabrera. Posteriormente, Vimar, Víctor Martínez. También maderazo para el del Estado Bolívar. Blood safe nuevamente en salidas consecutivas para Mariano Rivera. Irreconocible, sin duda, en su fructífera carrera. Y se empataba el encuentro 4. Nuevamente, se perdía la oportunidad de poder salvar para el conjunto de los Yankees de Nueva York. Vemos a Víctor Martínez convirtiéndose momentáneamente en el héroe del partido. El partido José Veras ante Brett Gardner, pero este también le iba a dar la baja de la novena entrada en la maceta a la pelota. Y los Yankees de Nueva York dejaban en el terreno a los Tigres de Detroit. ¿Qué vemos en la celebración del equipo de la Gran Manzana?